Perfecto. Primero, chicas, mi nombre es Rafi Mediavilla de Criticologos.com, desde Puerto Rico para el mundo. Saludos y muchas felicidades. Un abrazo, saludo igual. Mira, tengo que hablar primero con María y con Silvia, y quiero decirles a las dos, antes de comenzar la serie, que cuando vi Wishlist, cuando vi la película, yo salí de esa película, Emotionally Trained, porque una cosa fuera de este mundo, lo que ustedes hicieron, y felicidades por eso también. Bueno. Gracias. Mira, una de las cosas que me hace un marco de esta serie es que todos los roles tienen algo que perder o algo que está en la línea, aunque no están directamente atados con lo que pasó, con lo que le pasó a Lola. O sea, y quiero empezar obviamente primero con María, porque yo creo que una de las cosas que más yo me identifico, y muchas personas se van a identificar con Lola, es que obviamente yo entiendo que a mí nunca me voy a meter preso por robar a nadie, pero sí, si le pasa algo a algún familiar mío cercano, un hijo, una hija, madre, o sea, yo estoy seguro que a uno se le va a hacer bien difícil reaccionar y manejar esta situación. Y yo me pregunto, María, si tú te vieras en esa situación, ¿cómo tú reaccionarías a esta situación tan complicada? Hombre, yo personalmente intentaría ser más inteligente para mí misma, intentaría utilizar a mis amigas, pero justamente para identificar y para que me ayudaran a crecer como persona, como mujer, y poder caminar paso a paso, pero dar pasos seguros donde yo pueda encontrar un resultado. No iría a la autodestrucción como en este caso va el personaje de Lola. Entiendo el desgaste emocional tan grande que tiene Lola, porque sí que Lola se ha quedado estancada desde una adolescencia, bien por educación y bien por todos los eventos que le suceden en esa adolescencia, ella llega a bloquearse y ella llega a, digamos, a anularse. ¿Qué pasa? Que el pensar que no tiene nada que perder, eso hace que ella se tome la justicia por su propia mano y decida realmente aventurarse a tomarse la justicia por su mano y a autodestruirse, porque no solamente la violencia y el miedo, no solamente lleva un dolor al verdugo, sino que también tú como víctima te conviertes en verdugo y sales perdiendo también. Creo que es algo muy inteligente, pero la suerte de este personaje es que se vuelve a reencontrar con estas amigas que en el camino no solamente las ayuda a comprender que existen más allá del dolor, existen personas que quieren escucharte y que empatizan con tu dolor. Es importante como víctima saber que hay gente que empatiza con tu dolor. Pero yo creo que eso se lo lleva Lola. Lo que no sé es si Lola hace muy bien en arrastrar a todas sus amigas a que cometan todo lo que cometen en la serie. Eso es algo interesante, lo que Lola hizo, la manera que manejó todo. Silvia, quiero hablar de Laura, y Laura está en una situación bien complicada, porque ella es obviamente miembro de Law and Order, o sea, tiene una responsabilidad súper gigante en lo que ella juró hacer, y a la misma vez, pues, la situación, ¿cómo se está desatando? Y yo me pregunto, si tú te pones en los zapatos de Laura y te encuentras en esa situación, o sea, ¿cómo tú manejarías quizás eso diferente? ¿Tú amantes en consideración todo lo que puede perder Laura si se sabe lo que pasó? Claro, a ver, si yo me pongo en los... Yo no sé si qué hubiese hecho si Silvia, de repente, fuese una guarda civil y se viese en esa situación. No lo sé. Desde el punto de vista de Laura y desde el carácter de Laura, bueno, pues ella está en esta crisis personal y profesional en la que ha entendido que a veces cuando ha seguido una buena praxis, porque en la serie tenemos un par de casos en los que ella ha intentado hacer la explicación, como le han enseñado, pues, de esas dos ocasiones, por ejemplo, ha salido mal. Entonces, bueno, pues aquí se reencuentran con sus amigas, sus amigas de toda la vida, siempre muy distintas, pero siempre muy unidas y de repente se encuentran con esa situación. Y bueno, es que es una situación que nos toca a todas bastante de cerca, ¿no? Por el hecho de que sean mujeres, mujeres. Entonces, bueno, yo entiendo como ese conflicto que le entra a Laura y que dice, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos resolverlo? Resolvemos de la manera más fácil y de la manera que debería ser y entonces volvemos a tener a estas personas en la calle inmediatamente mientras esperábamos a ver que alguien resuelva. Entonces, bueno, en este caso deciden... Van a pasar por muchas fases en la serie de personajes porque en un principio pues deciden acompañarse a Lola, entenderla y desentenderse, pero luego empiezan a pasar cosas que sin querer las van a meter en la trama. Y entonces yo creo que llega un momento en el que ella ya se olvida de lo que es. Ella ya está en otra película porque creo que todo lo menos pasa tan loco que ya da igual, ya da igual de dónde viene cada una y hay algo muchísimo más grande que nosotras mismas que ahí donde llegan, ¿no? Leticia, tengo una pregunta sobre Elena y Elena es bien divertida dentro de la situación que está pasando. Ella se divierte, yo creo que ella es la mejor cosa de todas o la mejor que está manejando toda esta situación, pero ahora mismo yo pienso que obviamente ella es una figura pública, tiene un montón de cosas que perder, como cada uno de los personajes. ¿Cómo te identificaste con Elena específicamente? Yo creo que yo también como influencer de esta industria me identifico con Elena en ese aspecto, que si estuviera en esta situación, ¿cómo te identificaste con Elena? Bueno, es tan grande lo que les está pasando, lo de tener tres hombres secuestrados y bueno, spoiler a ver, que creo que ella pierde un poco de vista esa cosa de la imagen pública, ¿no? Ella está más preocupada por el pastel que tiene en la casa y por su hermana, porque su hermana está todo el rato poniéndose en primera línea, en riesgo, y ella siente esta responsabilidad casi maternal para que con su hermana, pues va a estar muy en tensión y con mucha ansiedad. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, a mí me encantó, bien tensa la serie de principio a fin y muchas felicidades a la estatua del mundo, a todas las tres. Gracias, un abrazo. Bye. Gracias, un abrazo.